¡A Chendo! ¡A Chendo ha tocado al quizás córner! En los córner está teniendo muchos problemas la Real Sociedad. En los balones aéreos, Madrid está creando peligro. ¡A Chendo! Observen la que se organiza ahí en el área, ha sacado Halli. Tocó a González mal, después despejó Imac. Villarroya. Es agobiante ahora la presión del Madrid. El balón de Villarroya golpeado en Codro. Al saque de banda Villarroya. Villarroya, butragueño, con el Imanol. Otra vez Villarroya. Ahora sí que ha centrado como ha podido. Hierro, Sanchis, gol. El primer gol del Real Madrid se veía llegar. Marcado por Sanchis. A los 36 minutos y medio de juego de esta primera parte. Centró Villarroya como pudo. Observen ahí el balón. Lo ha tocado Gorrish atrás. Después Hierro. La pelota queda para Sanchis, que supera muy bien a la arañaga. Y consigue de esa forma el primer gol del partido. Juega Michel. Michel ha dejado atrás al Kiza. Y Gorrish ha cortado el balón de Michel. Michel le ha hecho ya dos caños en este partido. Dos jugadores de la Real. Cuando juega Milla. Milla para Michel. Michel está esperando Hierro el balón. Hierro, gol. Ha marcado Hierro el segundo gol del Real Madrid. Y el undécimo en su cuenta en el campeonato de Liga. Este hombre apuntado a su posición como máximo goleador de la Liga. Es el gol número 11 de Hierro en el partido. Ese balón que recuperó Milla fue providencial para el Madrid. Después se lo llevó Michel. Y uno de los mejores pasadores de la Liga no podían fallar en ese envío a Hierro. Milla. Ha recuperado Villarroya. No hay mano. Reclamaban mano los jugadores de la Real. Villarroya. Perseguido por la arañaga. Vaya carrera de Villarroya. Gol. Gol de Villarroya. Una carrera sensacional. Lo que no parece tan sensacional es que González se quedara atrás esperando la llegada de Villarroya. Esa espectacular llegada del lateral izquierdo del Real Madrid con la que Villarroya acaba de conseguir el 3-0. Observen por qué la jugada arranca en duda ya que la arañaga protesta al entender que Villarroya en el rechazo en el centro del campo se lleva el balón con la mano en estas repeticiones. No tenemos la posibilidad de apreciar con claridad cómo se lleva la pelota Villarroya pero lo que sí resuelve esa carrera monumental es con ese disparo cruzado con el que bate al guardameta de la Real Sociedad González. Hierro. Se desdobla Butragueño por la derecha. Alfonso por la izquierda. Y es Hayel que está por delante de Hierro. El balón para Butragueño. Qué bien aguantado Hierro. Butragueño. Halli. Gol del Madrid. Gol de Halli el cuarto. Los contraataques del Madrid son realmente espectaculares. Las llegadas en pared sensacionales. Esos balones en apoyos cortos. Este equipo, el Madrid cuando juega así, es muy, muy difícil pararle. Sobre todo con los huecos que la Real Sociedad se ve obligada a dejar atrás. El Madrid tiene un trato cariñoso y sensacional del balón. Ahí está el cuarto gol de Halli. A los 28 minutos del segundo tiempo. Real Madrid 4, Real Sociedad 0. Ahí está. Es Codro que golpea. Gol. Qué golazo de Codro. Se enfada Bullo, pero Codro le acaba de marcar de un trallazo impresionante. 4-1. A los 30 y casi minuto 36 de la segunda parte. 4-1. Ha marcado Codro su primer gol en la Liga con la Real Sociedad. A los 30 y casi minuto 36 de la Real Sociedad.